Datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo revela que la canasta básica al mes de mayo tuvo un incremento. Esta pasó a costar 14.957.11 córdobas. Para el economista Gerson Salgado, uno de los factores que inciden es el alza del petróleo y sus derivados en el país. Para poder mover la producción de las zonas productivas, valga la redundancia, hacia los centros de consumo y distribución, es necesario sacar la producción de esas zonas y para esto se requiere del uso de combustibles. Por lo tanto, si estos se encarecen, el costo de transportar la producción se va a encarecer y esto se va a ver reflejado en los precios. Al verse esto reflejado en los precios, obviamente va a generar presiones inflacionarias, pero al mismo tiempo va a hacer que el poder adquisitivo del nicaragüense promedio se disminuya porque cada vez va a necesitar más dinero para consumir igual o menos. Salgado afirma que la canasta básica está conformada por 53 productos. El nicaragüense está conformada por 53 productos desde hace prácticamente 30 años, desde 1990. Esto no significa, ¿verdad?, que realmente esa sea la canasta básica real del nicaragüense promedio. Hoy en día, nuevos bienes y servicios que en algún momento fueron considerados bienes de lujo, hoy son bienes de primera necesidad y su demanda se ha convertido prácticamente en enelástica. Es decir, sí, solo sí, los nicaragüenses siempre van a buscar cómo consumirlo. Un ejemplo de esto hoy es la telefonía, el uso del internet. Prácticamente hoy es un bien de primera necesidad que todos los nicaragüenses andan a un celular inteligente y andan a plan de datos para estar comunicados. Lo que querramos o no hace que con los salarios bajos que se tienen acá, se generan más presiones sobre la distribución de estas. En cuanto a los tradicionales, como ya he venido diciendo, los 53 productos tradicionales, la mayoría son bienes correspondientes a alimentos. Y al mismo tiempo esto hace que estos puestos sean los más volátiles. La canasta básica se divide entre secciones, alimentos, usos del hogar y vestuario. Noticias 12, Darlen Tellez.